Kuki Lemus pasa por fuera Pineda, hace la individual, hay una falta y termina marcándose un penal, 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 en beneficio de comunicaciones. Astrid Gramajo no titubea en señalizar el punto penal en beneficio de comunicaciones en el minuto 55 de juego, una jugada muy interesante. Aquí la vemos de nuevo, lleva la conducción Kuki Lemus, es desplazado por el número 99 y no titubeó Astrid en soplar el golgorito. Aquí la vemos de nuevo, el pie derecho ya estaba en la 16.50 y luego el desplazamiento por parte del número 99. Veanlo ustedes y todos pueden tomar sus propias conclusiones con la diversidad de ángulos presentadas. Correcto, muy buena la descripción que está haciendo, el ángulo que tiene Astrid excelente para poder juzgar con la seguridad con la que lo hizo. Podríamos decir, sí, fue un leve empujón, correcto, es una falta que por su naturaleza es una falta imprudente, quiere decir penal, por eso es un tiro libre y directo dentro del área, penal, sin tarjeta. Y bueno, allí está la explicación por parte de Gramajo y también la asistente. Aquí está Diego Casas para poner su gol número uno con comunicaciones. Inspirado, respira profundo, ahora Diego Casas, que quiere hacer de comunicaciones un hogar. La tiene Diego Casas, puede venir la paridad en el marcador y tornar aún más interesante este partido, válido para la fecha número uno desde el Cementos Progreso. Aquí está Casas, gol, gol. Gol de comunicaciones. Genial ejecución del uruguayo que pone la paridad en el marcador al 57. Importantísimo para Casas, para Comunicaciones, este gol. Desde que arrancó el segundo tiempo, Comunicaciones se empezó a encontrar, a apretar, a buscar la presión esa que le incomodaba a Antigua en la salida. Y acá Casas lo digo importante porque hay que tener carácter, hay que tener personalidad para patear los penales. Máxim en esta ocasión, y bueno, Casas lo está demostrando para su confianza, para la confianza del equipo. Y ojalá le veamos otra cara realmente al equipo blanco en el aspecto futbolístico, más que nada colectivo, porque individual ya se hizo presente. Es el primer gol por la vía penal que realiza en Liga Nacional el uruguayo. La gran contratación Sandy de Comunicaciones ya está poniendo empatado el partido. Importantísimo para Comunicaciones que equilibra el marcador en este compromiso, pero creo que más para Casas, que seguramente este gol le vendrá como un empujoncito de confianza, porque quizás no había sido su mejor partido, pero a partir de este momento el análisis va a ser de un Casas que ya consiguió una primera anotación con Comunicaciones. Teniendo ahí a Londoño, a Leiner, estando Karel y también por supuesto lo que genera Corena ahora para Comunicaciones, seguramente el partido va a ser totalmente distinto para Casas de aquí en adelante. Gracias por ver el video.